y vamos a hablar también con un país y para mañana ya tenemos convocado a la gente del Frente Popular y el Socialismo el MAC y creo que también el Partido Obrero pero ahora nos lleva esto a hablar de unidad ciudadana y la candidatura del ex intendente Aldo Carosi que está en línea con nosotros ¿Cómo le va Carosi? Buen día ¿Qué decís Danilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Bien ¿Vos? Bueno, muy bien, gracias por este momento Bueno, ¿fue difícil cerrar? Siempre, los sierralistas son traumáticos y postraumáticos porque siempre te quedan cosas en el camino y algunos que se ofenden y otros que se alegran así que es difícil ¿Pero esas ofensas qué son? ¿Rupturas o son simplemente ofensas? No, rupturas, no rupturas porque son calenturas transitorias pero supongo yo, ¿no? pero bueno, es tironeológico hay mucha gente que tiene ganas de ser y a veces uno tiene que estar ahí tarciando y haciendo las veces de verdugo cosa que no debería ser pero es que no hay brujas no creo en las brujas pero que las hay, la hay indudablemente es así Bueno, nosotros tratamos de... Yo hice un... No, no, traté de abrir un poco el juego de no decidir yo solo porque siempre me critican que uso la lapicera indiscriminadamente Bueno, me junté con Oliveri, con Sancio con Leticia, con... ¿Qué sé yo? De Pauli Bueno, que son funcionarios Y bueno, algunas cosas... Es decir que hubo una decisión en consenso digamos el hecho de alguno de los nombres hasta incluso el bloque de concejales Total Todos Ajá No impuse a nadie Te digo, incluso algunas cosas que yo pretendía que fueran distintas pero bueno, los demás no pensaron lo mismo y lo acepté en función del conjunto Cuando habla de los demás ¿Son algunos de sus ex funcionarios incluso? No, te estoy diciendo que con quienes hablé Esa reunión que teníamos era de Oliveri Sí, bueno, pero ellos son actuales A mí me dijeron que el que estaba muy enojado era Leo Peris, por ejemplo Bueno, pero Leo... Bueno, a eso apunto Yo en realidad me parecía bueno que Leo fuera el tercer concejal y es lo que yo propuse Pero bueno, Leo primero no tenía muchas ganas Me venía manifestando todos estos días yo venía hablando con él que por ahí prefería acompañar guardarse un poco porque no sé no tenía ganas o tiene muchas dificultades por su trabajo por sus hijos por lo que sea no importa Pero en la última instancia del sábado a la mañana yo había logrado convencerlo de que ocupara un lugar ¿no? en la lista pero yo sabía que él su lugar era tercero no otro lugar porque me parece que si realmente vas a tener pocas ganas muchos compromisos y vas a jugar es para poder tener una posibilidad concreta de ocupar un cargo no era para ponerlo de recién un tipo que fue secretario de gobierno que tuvo un montón de años con nosotros Bueno, después se suscitó ahí la discusión por el tema de la representación gremial que no la teníamos y bueno el reclamo de desmata en ese sentido y el apoyo del resto de los... ¿Pero cómo no la tenía? ¿NiSancio qué es? Bueno, no en esta lista en esta lista no estoy hablando de Sancio estoy hablando de en esta lista va Lichetti por un lado va Barrios por otro necesitamos una representación gremial lo entendí lo acepté y hay gente que ha resignado hay mucha gente valiosa yo también quiero destacar la actitud de Diego Basterrica que tenía otras expectativas a lo mejor y que es un gran laburante un peronista de ley muy trabajador en los barrios con mucho conocimiento da su historia en el ANSES todo eso y sin embargo tuvo que ir quinto y lo aceptó ¿Y hoy está con buena relación? porque usted no tenía muy buena relación con Basterrica ¿o no? No pero mira si te vas a pensar quiénes estuvieron en contra en algún momento de alguna decisión mía tendría que quedarme solo este... habrán estado en desacuerdo Diego estaba en su momento con otro grupo me acuerdo en alguna otra elección pero se castigaban duro Carlos y bueno pero yo sabés que tengo el cuero duro y poca memoria para esas cosas no me acuerdo de nada no me importa le agarró en ese atemporal pero claro ¿por qué voy de concejal? voy para tratar de colaborar si sigo arrastrando mis problemas personales y mis broncas y qué sé yo no voy a contribuir a la política si en esta etapa de la vida lo único que quiero es contribuir para que el peronismo vuelva al poder y tener una perspectiva distinta para la gente verdadero que sabemos que está muy apesadumbrada con una política liberal que nos ha dejado sin trabajo ¿de qué nos sirve tener alguna obra pública más o menos cuando no tenemos el mango para llevar a darle comer a nuestros hijos? esa es la realidad es una cosa superior entonces en esta instancia voy de concejal tuve 10 años de intendente voy de concejal para tratar de aportar para tratar de aportar y tratar de unir cuando se enojan por las PASO las PASO tienen que ser unificadoras del movimiento peronista en un tiempo que dramatizarse tanto con las PASO lo que hay que hacer es un gran acuerdo entre todos los que participamos que acatamos las normas general tratar de tener una discusión sobre ideas y cuando llega el acto eleccionario el que gana conduce el que pida la compañía pero no esa vieja historia de la interna peronista de que cuando terminan las elecciones salen llenos de bronca y votan en contra porque son campañas destructivas ¿por qué no se pudo en el PASO previo? porque hoy la mayor interna la tienen ustedes en la Unidad Ciudadana con tres listas bueno yo me parece siempre fui partidario de los PASO no se dio porque no hay espacio para todos todos tienen una idea de protagonismo distinto o tal vez difieren dentro del peronismo tenemos matices difieren con los matices con lo cual yo consigo al peronismo y con lo cual yo he gobernado y me parece razonable y lógico y sano que piensen distinto uno trata de y cree y se convence que lo de uno es lo correcto pero bueno no siendo necio sabes que en algunas cosas acertáis no te equivocás tenés que tratar de tener más ciertos errores pero estuvieron en charlas digamos estuvieron en discusión con el resto de las agrupaciones no bueno la verdad desde el primer momento ellos dijeron que iban a ir solos no querían tener discusión con nadie y con el resto a Rabatino bueno trataron yo no pero a lo crucé alguna vez hace unos meses pero en estos días algunos compañeros trataron de hablar con él pero no lograron arribar en algún acuerdo y tiene incluso tenía la idea de que Joaquín Álvaro Guerrero fuera del consejo bueno no se dio y bueno terminamos este acuerdo en el cual también me siento satisfecho y la presencia de Germán Brayard si en realidad fíjate que en la lista podrás valorar o querer más o menos alguno pero son toda gente que no está en la política o que ha estado de costado generalmente tratamos de cambiar un poco de darle otro perfil de darle un poco más pensando en qué es lo que vamos a elegir vamos a tratar de decirle a la gente qué es lo que se elige se eligen concejales el concejal tiene dos funciones una es legislar legislar para adentro legislar para el pueblo no es la legislación omnipresente para los argentinos es la legislación para los ciudadanos verdaderos entonces lo que tenemos que hacer es caminar conocer cada punto de nuestro pueblo de nuestra gente las necesidades y de esa forma poder proponer esos son los proyectos proyectos cumplibles no elaborar proyectos tratando de perjudicar al gobierno de turno sabiendo que no tienen los recursos pues eso es política barata y el segundo tema es auditar controlar que es un grave inconveniente ¿Usted cree que no se está haciendo? No, para nada ¿Incluso de sus propios concejales? Sí, incluso en el sentido te digo por dejarme explicarte yo lo que creo que el tema del control porque he tenido una discusión con los míos que me dicen no hay que judicializar la política y en función de eso no han ido más lejos con el tema del festival y una estafa a cara descubierta bueno ya llegará al tribunal de cuentas y lo aclarará pero una cosa es no judicializar la política y otra no denunciar los delitos Danilo cuando vos ves un delito y sos funcionario público sospechás la existencia de un delito ¿para qué diablo conseguimos dos fiscalías para que estén en verdadero? Poné en conocimiento del fiscal y que el fiscal actúe en algún momento se hizo después bueno la justicia es lenta y no sé cuándo llegará pero me parece que desde ese punto de vista tenemos que ser inflexibles por eso si hay algo que voy a aportar mi conocimiento jurídico mi experiencia y todo eso para evitar por un lado o por otro si es cierto que hay delitos que los responsables sean juzgados y castigados y si no limpiarles porque la política es muy sucia la presunción miente miente que algo queda sale a rodar a la calle y después ¿con quién la parás? entonces si es falso hay que aclararlo a la gente también que es falso yo padecí años ese mancillamiento permanente de dejar de soslayo en el pensamiento de la gente que es corrupto va un año y medio y a mí no he tenido ninguna imputación creo que he sido muy honesto ¿y esa nota que figura del tribunal de cuentas que salió hace algunos meses atrás o algunas semanas atrás? nada que había una multa de un millón de pesos me parece un cargo un cargo por documentación que el actual gobierno no remitió al tribunal de cuentas entonces me hacen un cargo que yo ya hice el incidente de revisión pertinente y aporté los elementos eran las facturas y las órdenes de pago de la obra del CEP 17 de Portela que aparentemente algunas las han perdido en la municipalidad y en lugar de reconstruirlas mantuvieron silencio y el tribunal como no le aportaron los elementos nos hizo un cargo pero con la firma de la intendenta que firmó un decreto la contadora que también está involucrada en eso y estaba sancionada entre paréntesis o con el cargo firmó un decreto y se reconstruyó el expediente y ya mandamos los expedientes pertinentes así que ahí cero problemas Daniel cero entonces lo que pasa es que hay mucha ignorancia yo lo escuchaba el martinero el otro día hay que interiorizar no podemos ser tan irresponsables de salir como alargar a la calle cosas sin sentido bueno vos sabés cuando terminó todo esto la municipalidad estaba fundida habíamos dejado 65 millones de deuda nada de eso ha podido probarse y como no se puede probar no se habla pero quedó en el inconsciente popular y bueno de la misma manera como a mí me molestó y no me gustó que me lo hicieran tampoco se lo voy a hacer a otro entonces si soy concejal haremos las investigaciones internas pertinentes y cuando tengamos sospechemos de la existencia de un delito como este caso del festival que si yo personalmente tengo la sospecha de que hay corrupción porque sé que los manceros santiagueños como sabemos todos los que andamos cerca del mundo este de los festivales de la música que cobran en todos lados 400 mil pesos y a Varadero le costó 650 sé perfectamente porque soy abogado como operaron en una burda maniobra usaron una interpósita sociedad en este caso Gonagó que es una persona con la cual tengo una buena relación que es Cameron pero lo hicieron facturar a Cameron 650 y le pagaron los manceros 400 entonces si eso no es sobrefacturación que es por no judicializar la política nos vamos a llevar a un estrado tribunalicio ese tipo de cosas me parece que somos cómplices del delito al igual que aquellos que lo han cometido creo que hay un reconocimiento explícito lo escuchaba Gabilondo el otro día en otra radio que en un sincericidio dice bueno si se mandaron la cagada está hablando por Baraté y por si no se mandaron la cagada que la arreglen ¿entendés? entonces ese tipo de cosas que la justicia determine nosotros tenemos la obligación de investigar estar convencidos de lo que hacemos y en función de eso si no corresponde hay que defender al funcionario que actúa y si corresponde hay que denunciarlo pero nada más que eso no quiero venir en esta etapa de mi vida en esta rola a profundizar la grieta quiero venir a colaborar y a tratar de componer y de tratar de que el peronismo se pare definitivamente y vuelvan más allá del peronismo más allá de las personas en los principios que vuelva la ideología progresista a gobernar en la República Argentina nuestro pequeño granito de arena desde nuestro pueblo es ese no es un problema con Fernanda no es un problema con nadie es un problema con la ideología que representa y la forma de actuar entonces pensamos distinto Carlos ¿qué piensa de la lista de Randazzo digo porque bueno hemos sabido que en estas últimas horas se ha confirmado que va a haber interna por un lado va a estar Santiago Berrosa ahí siguiendo el espacio de Fabián Ferreira pero lo llamativo es también Juan Ramos en el otro extremo bueno todos sabíamos que hace un tiempo ocurre así yo estoy absolutamente sincero y lo he manifestado siempre en los medios tengo un poco porque no he hablado pero yo la verdad tengo una relación personal personal y amistosa por decirte de 35 años con Félix de Randazzo y obviamente estaba dispuesto a apoyarlo en cuanto a la candidata no fuera a Cristina sin duda haber estado haber disfrutado estos años de gobierno donde me dieron todas las posibilidades de tener algo para nuestro pueblo a través de un pensamiento y a través de la figura de la presidenta que era quien decidió que se aplicaran esas políticas y que nuestro pueblo tuviera 700 casas 650 casas estamos hablando de 400 millones de pesos en los últimos 8 años entonces yo voy a salir a despotricar aquello que compartí aplaudí durante 10 años de ninguna manera podré manifestar que estoy en desacuerdo pero no prenderme en la ola este del mancillamiento del cual te estaba hablando recién bueno Cristina va a ser yo pese a todos los cuestionamientos de corrupción usted sabe Cristina va a ser chorra cuando haya una sentencia firme que diga que es delincuente pero mientras tanto hay que presumir que es inocente entonces por qué ese juzgamiento prematuro y dañino y los procesamientos los procesamientos no tienen absolutamente nada que ver hasta que no haya una sentencia firme de la corte suprema de la justicia de la nación una persona es inocente la presunción jurídica es la inocencia no podemos condenar por los medios no podemos condenar por la calle la condena la única que condena es la justicia entonces indudablemente con todo eso yo me incliné por esto porque además el espectro político al cual acompañé durante todo este tiempo coincidió no era yo solo coincidió en estar ahí entonces bueno esto se lo manifesté a ronazo como se lo han manifestado al resto del resto de los intendentes nosotros te queremos te acompañamos hasta la puerta del cementerio pero adentro por ahora no vamos a entrar esa es la realidad porque una cosa es pelear por adentro donde vos tenés la posibilidad de acordar después de la de la paso y otra cosa es pelear por afuera y sacarle al núcleo del peronismo 6 o 7 puntos para que cambiemos logre al menos es un empate cuando tenés que tener una victoria concluyente ahora eso es muy dañino porque además yo sé cómo piensa él él no piensa cómo cambiemos él es peronista entonces indudablemente le hacemos daño a nuestro partido le hacemos daño al partido no formal al partido de hecho pero no me respondió lo que le pregunté qué piensas de Juan Ramos en esa lista Juan Ramos optó a eso venía optó por ese camino le simpatizó tuvo vínculo creo que a través de Montesanti con esa línea yo los encontré en alguna reunión y bueno y optaron por ahí cuál es lo malo de todo eso yo puedo cuestionar que hayan estado conmigo pero tienen todo su derecho el derecho existe lo mismo pasó con Quique yo estoy no estoy de acuerdo con su proceder porque no actuó de frente porque no vino y me habló y me dijo mirá yo estoy en ese acuerdo voy a caminar por otro lado perdimos la elección y el otro día se fue sin decir pegué un portazo y no dijo nada también tiene su derecho pero bueno yo a veces sí no se lo voy a a sostener ni se lo voy a aceptar pero lo dejó en Ramos y bueno eligió ese camino tiene muchas ambiciones es un gran caminador es un laburante de la política y seguramente va a tener en algún momento a lo mejor se apresuró no supo esperar los tiempos tiene apenas no sé 26 o 27 años la verdad que a veces la juventud hace que vos atropelle y no midas las consecuencias pero bueno van a tenemos que hacer una tiene que ser una elección distinta de los medios hay que eso le iba a preguntar ¿cómo piensa que va a ser esta campaña? no tiene que ser distinta hay que discutir sobre ideas y yo creo que fundamentalmente acá la discusión porque por ejemplo ya acá me empezaron a llegar un montón de mensajes que me dicen algunos que pasa con su jubilación que usted se jubiló antes de irse y ahora vuelve no, no, no yo tengo una jubilación por discapacidad como intendente por mi problema cardíaco pero yo tengo un 65% la incapacidad es laboral no soy y no tengo usted no entró en la tanda de que le sacaron la jubilación usted no entró en la tanda de los discapacitados que le sacaron la jubilación no, y si yo tengo no tengo esos son los pensiones no contributivas a mi hay una jubilación en función de los aportes que tengo que son muchísimos y la única el único impedimento que tengo es trabajar en relación de dependencia ya esté el único impedimento que tengo con lo cual yo puedo realizar cualquier otra actividad y tenés dos fallos de la corte uno es Cuevas y otro es Frente que avalan usted me trata como si yo estuviera sordo me dice escuchaste escuchaste lo estoy escuchando atentamente no, porque te escucho medio lejano ah, bueno, bueno hay dos fallos de la corte que avalan lo que digo y bueno y eventualmente después para evitar todo tipo de suspicacia haremos una consulta una acción declarativa pero no piensa que ese puede ser por ejemplo un caballito de batalla durante la campaña ¿por qué? es bueno porque si yo estoy dispuesto a trabajar sin cobrar dieta estoy dispuesto a trabajar gratis ¿cuál es el cuestionamiento? no, no, yo mío no es ninguno yo pregunto digo, pregunto de lo que puede vas a tener de eso un montón porque entendés eso es lo que hay que tratar de evitar eso lo tiene que decidir la justicia electoral la administración y la justicia entonces si entramos en esa variante del chicaneo me estoy refiriendo si la campaña la llevamos por ahí tenemos que llevar la campaña a una discusión de ideas no tenemos que tratar de dar discusiones personales ni si estoy imposibilitado que lo diga la justicia lo mismo que Cristina Cristina va a ser chorra cuando tenga sentencia firme hoy es la señora o la doctora Cristina esa es la realidad inocente porque no tiene ninguna causa en la cual la hayan condenado no hago ninguna defensa de nadie ni conozco en profundidad las causas ni nada por el destino pero si conozco la profundidad del derecho me parece un disparate que sigamos tolerando que la calle condene la calle no puede condenar porque si no la grieta esta de la que tanto habla es fruto de todo eso de la condena de la calle del uso sin límite de la ofensa yo si en algún momento me equivoqué pido perdón pero me parece que hay otra etapa de la Argentina y otra etapa de Barradella ojalá realmente nos lleve por una campaña de esas características porque la gente lo que necesita es construcción hay propuestas y nada de problemáticas personales de los candidatos le dejo un gran abrazo gracias por habernos atendido gracias Danilo por llamarme gracias que tenga buen día el ex intendente Locarossi hablando con nosotros otros